Cientos de personajes han definido el rumbo de nuestra patria. Sus hazañas viven en canciones, poemas, películas y cualquier otro medio. Sin embargo, en un museo tenemos contacto directo con ellos a través de sus objetos. Bienvenidos a México es tu museo y hoy quiero invitarlos a conocer una casa muy especial. Esta es la historia de La Quinta Luz, la casa de Pancho Villa. A inicios de la Revolución Mexicana, en 1911, el entonces coronel Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, compró la casa que antes había rentado en la ciudad de Chihuahua. A esta propiedad le llamó La Quinta Luz, en honor a su esposa, Luz Corral. Villa remodeló y amplió el inmueble en varias ocasiones, agregando caballerizas, un abrevadero, dos patios, una zona para el cuartel de su guardia, un sótano y un túnel de escape. Las obras corrieron a cargo de Don Santos Vega, amigo del general Villa, y la decoración fue hecha por Hilario Berumen, Manuel Portillo y Mario Ferrer. El 20 de julio de 1923, mientras conducía su automóvil, Francisco Villa fue asesinado en una emboscada. Después de este hecho, su ahora viuda, Luz Corral, mantendría gran parte de la casa deshabitada y utilizaría algunas habitaciones para exponer objetos personales de Villa, nombrando al recinto Museo División del Norte. En 1981, por su avanzada edad, Luz Corral donó la Quinta Luz y todo su acervo a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la condición de que continuara su labor como museo. Por lo deteriorado de la casa, necesitó una restauración por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el 17 de noviembre de 1982 fue reinaugurada con el nombre de Museo Histórico de la Revolución. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Doroteo Arango, te invito a visitar su casa museo en la ciudad de Chihuahua, donde podrás admirar personalmente documentos, fotografías, objetos personales e incluso el automóvil donde fue asesinado el propio Francisco Villa. Cada objeto y rincón de esta casa mantiene viva la memoria de Pancho Villa, un hombre que en su momento marcó el rumbo de la Revolución Mexicana. Es así como la Quinta Luz se suma hoy al gran número de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo.